Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Entramos ya en la recta final de este evento especial estándar 2020 Muy poquitos mazos me quedan ya por traeros que crea yo que realmente merecen la pena para enseñaros y proponeros y que intentéis jugar en este evento que nos está otorgando experiencia gratis Y además ya quedan muy poquitos días para que salga el trono del rey oficialmente en MagiCarena Por cierto ya sabéis que el día 24 a las 6 de la tarde horario de España UTC+, tendremos el honor y el placer de disfrutar de la nueva colección dos días antes de que salga oficialmente, que es el día 26 como estaba comentando Así que os espero, estaremos en directo, jugaremos draft, jugaremos sellado de la nueva colección y jugaremos sobre todo lo más importante, el nuevo estándar Pero vamos a lo que nos atañe, a ver si llegamos ya al final de todo esto Nos quedan 4 mazos por tocar, quiero tocar estos 4 mazos Son mazos que considero bastante importantes Y hoy vamos a jugar la versión Expert Hero que es bastante parecida a la que tenemos en el actual estándar Pero lógicamente alguna carta pierde, como por ejemplo el Teferi de coste 5 Vamos a ver, es una baraja súper conocida Aquí el canal la hemos traído en varias ocasiones y estaréis cansados de jugar contra ella Es una baraja que básicamente se fundamenta en la heroína del Distrito 1 Y un montón, por tanto, de hechizos multicolores Como podéis ver, el único hechizo monocolor es la propia heroína del Distrito 1 Y todo lo demás es multicolor No voy a hacer un detect del mazo en profundidad Simplemente vamos a comentar lo que lleva un poco por encima Y os dejo como siempre el listado de la baraja en la descripción del vídeo Para que podáis exportarlo a Magic Arena Pero no tiene mucho que decir Heroína del Distrito 1 Disrupción en forma de borrar los pensamientos Que es uno de los mejores... Bueno, es el mejor quita cartas del formato sin ningún tipo de duda Y es bastante bueno, claro Por eso se llevan en muchos mazos Siempre que llevas azul y negro llevas borrar los pensamientos Beto de Dovin Un pequeño counter para protegerte de alguna cosa, ¿vale? Un par de copias nada más Desde el Tirano Un removal que, teniendo en cuenta cómo está el formato Muy agresivo, ¿verdad? El estándar 2020 Bastante de criaturas Entonces, es un removal muy bueno De criaturas pequeñas, sobre todo, quiero decir, ¿verdad? Algoacida de detención Hay bastantes mazos también de... De cañón de los muertos El aguacida de detención es especialmente bueno contra tokens Y... Pues ahí, por eso llamamos, tres copias El Teferi de coste 3 Poco más que decir, ¿no? Entra muy pronto Tiene un impacto bastante bueno en mesa Ventaja de cartas Tempo lo tiene todo, ¿no? Digamos Y juramento de calla Como removal de ganar vidas Que también contra brajas agresivas Esas tres vidas que ganas Le matas criatura, ganas tres vidas Y el combo De hacerte feri Me subo el juramento de calla la mano Lo vuelvo a jugar y ese tipo de cosas, ¿no? Que es bastante bestia Asiok fabrica sueños Es importante porque hay bastantes mazos de... De cementerio Y con esto le puedes exiliar el cementerio al oponente, ¿vale? O sea, que es un poco la idea de llevar Asiok Nada más para protegerte de cementerios Maga guardiana de élite Ventaja de cartas Ventaja de vidas El formato está muy agresivo Y si encima combinas maga guardiana de élite Con la campanera fantasmal de la basílica La campanera fantasma de la basílica, perdón Pues tienes aún más ventaja de cartas Aún más ganar vidas Contra brajas agresivas Vamos bastante bien surtidos Luego, por último, el Zorin Que es un añadido bastante interesante Como Plainswalker Digamos que sustituye al Teferi de coste 5 Te permite recuperarte Heroinas del desierto 1 del cementerio Que las quieres tener en juego siempre Y además, bueno Tienes el drenar vida de 1 Que también está bastante bien Con la habilidad del más 2 Además de que tus criaturas Obtienen vínculo vital Criaturas y Plainswalkers Así que le puedes sacar también partido a ello Luego lleva Random Una copia de Cidola de Nicol Bolas Que es una carta que yo al principio No valoré lo suficiente Y la verdad es que cada vez que la juego Cada vez que me la juegan Me doy cuenta de que es bastante buena ¿A poco que la juegues con un poco de... Con una cantidad de vidas digna Con 15 de vida o algo así O incluso 10 de vida Te da la partida de una ventaja de cartas brutísima Es un poco como el frenesí experimental ¿Vale? Es ese tipo de carta Pero con... Es mejor Es mejor que el frenesí experimental ¿Vale? Básicamente Claro, también cuesta mucho más ¿No? El coste es mucho más complicado Tierras Una de las cosas que sufre este mazo El mazo Esper Es con la rotación Es el tema de las tierras Porque pierde las checlans ¿Vale? Las tierras que eran De Dominaria Ixalan Y M19 se van Que son las que entran enderezadas Si tienes tipo de tierra básica Del que necesitan Y hay que sustituirlo por tierras que entran giradas De ganar vida Y cosas por el estilo ¿No? O las de adivinar Así que, bueno Es un poco... Aquí tenéis la lista completa de la baraja Vamos a aplicar estilos Ya sabéis que me gusta siempre poner Unas funditas No sé por qué no tenía las funditas puestas Vamos a poner estas funditas Me gusta siempre poner funditas chulas Y aplicar todos los estilos que tenga de carta Para jugar con el mazo lo más bonito posible Venga, vamos a por ello Elegimos el mazo Como hemos dicho Vamos a jugar con la Esper Hero ¿Y cuánto tiempo va a durar el vídeo? Pues espero que dure lo que tardemos en ganar Las tres partidas Porque en el anterior, ya sabéis El Golos Field El mazo de Golos Y Cañón de los Muertos Que trajimos en la ocasión anterior Nos fue muy mal Y hicimos 0-2 Tuvimos mala suerte con los embarajamientos Nos tocaron dos veces seguidas La azul-blanca de Voladoras Que es un pairing bastante malo para ella Pam, pam Y el vídeo duró 15 minutos Ha sido una pena Espero que dure 15 minutos Pero porque hemos ganado las tres muy rápido Va a ser difícil que ganemos muy rápido, ¿vale? Si ganamos las tres Aún así El vídeo va a durar bastante Porque es una baraja de control Aunque esta, bueno Se puede poner bastante agresiva Lleva criaturillas que pegan Pero generalmente vas a tardar bastante, ¿no? Vale, nos falta la tercera tierra Pero Con la tercera tierra Con la tercera tierra jugamos todo, básicamente Entonces Apostaremos por ello Tenemos dos turnos para robar la tercera tierra Oh, Monored Calamity seguramente Monored Calamity Estoy pensando si pagar las dos vidas o no pagarlas Vamos a pagar las dos vidas Vamos a pasar el turno Voy a esperar a ver qué hace Para jugar el desdén del tirano De hecho, incluso hasta podría dejarme atacar No No es Monored Calamity Mira, hemos hecho bien En esperarnos a su fase principal Es una Rack 2 agro Parecida ¿Qué he hecho? No, no Sí, sí, o sea Son cosas de los Mis clics del Magic Arena Destruye Quiero destruir esto Por Dios No quiero subir solo la mano para que me lo juegue otra vez Casi, casi da lío Casi empezamos a lo grande el vídeo, ¿no? Tierra Entra girada Pero no importa No importa Porque seguimos teniendo otro desdén del tirano en mano Y otra tierra más La verdad es que este mazo funciona con pocas tierras Estoy pensando Pero hay que llegar a la cuarta tierra por lo menos Entonces nos vamos a quedar Nos vamos a quedar la tierra arriba Para asegurarnos esa cuarta tierra total Tenemos muchos hechizos que jugar todavía en mano De coste 3 Vale Otro bicho que tenemos que matar Ahora sí que nos comemos un poquito más de daño Pero tampoco pasa nada Destruye el acriter adjetivo Es porque soy muy ansia Así como siempre estoy clicando Tengo que quitarme la manía de clicar constantemente el tablero Al estar clicando todo el rato A veces hago mis clics de ese estilo Me pasa a veces, ¿eh? Bueno, el abrirse de vez en cuando, ¿no? En el canal Vale ¿Sabes lo que pasa? Si juego algo hacia la detención Es muy probable que este alguacil muera Muy probable Y vuelvan los dos diablillos de las candelejas al juego, ¿no? Lo que pasa es que es tan tentador Lo voy a hacer igualmente Es que siempre que puedes hacer un 2x1 Si luego me lo mata y lo recupera Bueno, pues volvemos a estar en la misma situación de antes Solo que hemos ganado un turno Y él ha perdido un removal y el turno, básicamente Es lo que quiero decir Vale, juerguista de Rixmadi Ahora vendrá una espiral de lava, supongo Para el alguacil A ver qué se descarta con la juerguista Un segador de la medianoche Segador de medianoche Ahora viene, supongo, la espiral de lava A lo mejor no lleva espiral de lava Y solo lleva choques Como remova el pequeño No, bueno ¿Veis? Este intercambio pues no me ha disgustado tanto Yo creo que esto mola, ¿verdad? Vamos con esto Me guardo el juramento de calla Para alguna criatura más importante Y además a lo mejor hasta podemos proteger el Teferi Con la maga guardián a verite El siguiente turno Sigue atacando, vale Esto es que viene un choque Supongo Aunque tiene alguna forma de hacer un punto de daño extra Nos lo hace a nosotros Vale, o sea que viene un choque Si no tienes el choque Mira qué juerguista más buena Roba tres cartas, ancestral Eso ha dolido Ha dolido un poquitito La verdad es que casi podemos ya empezar a atacar No sirve de mucho el asho que en esta partida Vamos a jugar tierra girada A ver, otra opción es Me puedo subir la maga guardián a dilitar la mano Y volver a jugarla Tampoco es mala jugada No lo voy a hacer ahora Hagamos el juramento de calla Vamos a matar esto Y no voy a atacar yo creo No merece la pena Sigamos aguantando A ver si se desmoraliza Porque no nos consigue bajar vida Si concede y así ahorramos tiempo Ahí está Cuando vea que ya no puede pasar O sea Me podría haber puesto a atacar Para ponerme yo agro y tal Pero no tenemos ninguna prisa Y de esta manera le dices No vas a pasar No puedes pasar Y entonces ya Se desmoralizan y conceden Vamos a echar otra partida más A tres victorias o dos dotas Lo que ocurra antes Ya lo sabéis Y no os perdáis el directazo Del día martes 24 de septiembre En el cual vamos a jugar el trono del drain Antes que nadie Bueno, antes que nadie A la vez que el resto de creadores de contenido A los cuales les han concedido El acceso anticipado Al lanzamiento del trono del drain Tengo muchas ganas De que llegue ese día Tengo un montonazo De barajas de estándar Ya preparadas He estado pensando mucho Es que me está gustando mucho La colección La colección no me parece poderosa Vale, el trono del drain Me parece que es una colección De nivel bajo Pero es que hay que entender Hay que entender Que no pueden sacar Todas las colecciones Con mogollón de poder Vale, esto huele Casi seguro A una pluma Mazo de feeder Va a salir con esta Es que me quiere asegurar Tener tercer turno Tierra enderezada Diréis No puedo jugar por el pensamiento En el segundo No importa Pago dos vidas Y ya está Es decir, contra esta baraja Casi prefiero pagar dos vidas ahora Vamos a pagar dos vidas ahora Vamos a ver que tiene en mano Y perder dos vidas contra él No es tan grave Vale Qué removal tenemos No tenemos tanto removal Como para quitarnos todo esto en medio Ojo, el siguiente turno puede hacer Defensor a filo veloz Y además la voluntad de los dioses Creo que lo más inteligente Es quitarle la voluntad de los dioses Este turno O eso, dejarlo arriba Sí o sí Y Sabemos que podemos Subir a la mano O matar Sus criaturas Ha jugado a la tierra enderezada Lo cual Es muy preocupante Puede que sea un farol Puede que sea un farol No creo que se haya robado justo Otra voluntad de los dioses Si lo ha hecho Estamos mal Duda Juego el juramento de Kaya Desdén del tirano Borrar los pensamientos Me espera un turno más Le podemos quitar esta Aurelia Es que la Aurelia Sí que puede ser un pequeño problema Vamos a Podemos subir a la mano un turno Ganar tiempo Vamos a ver que tiene en mano Nos podemos comer el daño Vale, le voy a quitar la Aurelia Sé que nos vamos a comer mucho daño En este ataque Y esto no lo necesitamos ahora mismo Jugamos tierra girada Aquí A ver el más uno más cero ¿A quién se lo tira? Yo creo que se lo va a tirar La defensora de Filoveloz Esperemos que no robe nada más Que sea bueno Siguiente turno Tenemos el juramento de Kaya Ganamos tres viditas Remontamos un poco Vamos a ver a quién se lo da ¿Dopar o va a Dopar? Porque es un... ¿No lo juegas? Como es un juego roba carta Siempre tienes la orientación De jugarlo, ¿no? Es raro que no lo haya jugado ¿A quién matamos? A la defensora de Filoveloz O a la legionaria del distrito décimo Creo que va a matar A la defensora de Filoveloz Que tiene más potencial de daño Jugamos tierra girada Vale Creo que la partida está controlada Porque fijaos que ahora tenemos Un counter Por si tiene algún truco De combativo Es decir, algún truco en general Ahí viene la pluma Pero la podemos matar Con el desdén del tirano Así que bueno No estamos tan mal Podemos subirle con el El teferi La legionaria a la mano Y con el desdén del tirano Matar la pluma Cada vez que paga dos vidas Si queda enderezado Me da un miedo Yo creo que es otro farol ¿Puedo haber tenido la suerte? A ver Bueno Como mínimo puedo jugar El golpe desafiante Por cierto Entonces no tiene por qué ser un farol Simplemente es para aprovechar El golpe desafiante Cierto Tierra enderezada Venga va Tres feri Teferi Vale Así estamos un poquito más tranquilos Roba carta Le matamos Destruye a la criatura objetivo De coste tres o menos Le subimos a la mano La legionaria Es cierto Que la puede volver a jugar Y tiene prisa Y vuelve a atacar Pero ganamos tiempo No tenemos muchos recursos Ahora mismo Y vuelve a tener cuatro cartas En mano Dos legionarias Nos quedan diez vidas Esto me preocupa un poquillo Este hace un dronar vida De dos Pero no es mucho Pero es algo Y tiene el más un más cero Yo si fuese él Lo habría jugado Decide no jugarlo Decide guardárselo para las plumas Pero Oh venga No No me des más tierras Le vamos a dar un conto a eso Aún así pone el contador Más un más un igualmente A ver ¿Cómo habríamos ganado esta partida? Habiendo robado una heroína Del distrito 1 Con una heroína Ahora mismo Podríamos haber tenido ya Diez tokens Y haber bloqueado Ya infinitamente Estas legionarias Y haber ganado el tiempo suficiente Para ganar la partida Ahora mismo Nos puede salvar Poca cosa Nos puede salvar Una basílica quizás La campanera Vamos Nos podría venir bien Quizás otro juramento de calla Es que estos van a subir En cuanto empieza a poner contadores 3-3 Por cierto Qué chulas son Qué chulas son Las fundas estas Las de la galletita Se pone agresiva Si le pones el cursor encima Saca ahí un pincho Mola, ¿eh? Están guays Pero no sé si valen los 50 De los que hay que pagar Por el Yo no lo voy a pagar La verdad 3 y 3 6 y 4 Nos deja uno No tenemos nada Para remontar esto Y si ya juegas Un hechizo más Nos vamos Estoy por conceder, ¿eh? Venga, va Fuera, sí Puedo contrarrestarlo Con el veto de Dobin Pero da igual Porque el contador Más uno, más uno Se pone igualmente De hacer ese objetivo A sí misma De hacer ese objetivo A sí misma Vamos, con una criatura A su criatura Venga, va No pasa nada Vamos a por la siguiente Venga, va Tengo que hacerme Las tres victorias Que, ya digo Con la de Cañón de los muertos Y golos Me quedé muy enfadado O sea 0-2 ahí Contra dos barajas De voladoras Azul blanca Voladoras Que era un perin malo No podemos hacer nada Vamos 1-1 Bueno Lo que dure el vídeo Ya digo O sea, si perdemos ahora Pues perdemos Y sacamos O sea, si no estamos en racha No estamos en racha Que a veces uno Yo que sé No sabe por qué Pero juega un mazo bueno Juega bien Y pierde seis seguidas Y dices No puede ser Esta mano está bastante bien Nos habría venido Alguna campanera O sea, llevamos cuatro y cuatro De esta y del ángel Y no nos han salido Bueno, del ángel del Ya sabes cuál digo La voladora Obviamente es una mano Bastante buena El oponente ha hecho Mulligan Tenemos opciones Tenemos opciones De ganar la partida Bueno Ya en breve Se va a acabar esto De los mazos De estándar 2020 Salgo con tierra girada Porque está en transgirada Siempre Salir siempre con ellas Con las que entran giradas Sí o sí Y como digo Ya tengo ganas De que se acabe El evento de estándar 2020 Porque han sido muchos días De mucho trabajo No voy a pagar vidas Ahora no es necesario Sé que es una azul blanca De voladoras O una Simic Flash Y me podría venir bien El removal Pero bueno Sabía que iba a pasar eso Pero correría el riesgo De no perder esas dos vidas Vale, es una azul blanca De voladoras Estoy pensando Blanco, blanco Negro, negro Negro Yo creo que este Teferi Ya en mesa Puede molar No la puede jugar No la puede jugar a final del turno Por la habilidad estática Del Teferi Esa que se me olvida A mí siempre Por esa Entonces Lo tiene que jugar En su fase principal Con mareo Y no pueden matarme El Teferi Este turno Por eso lo he hecho De esa manera Y ahora ya tenemos Bah De maga guardiana Maga guardiana Vamos a ir bastante bien Otro Teferi A ver si roba A ver si decide robar O subir el Teferi Decide subir el Teferi No nos afecta demasiado Yo creo ese Teferi Debe hacer lo mismo Y a ver Pagar dos vidas Vamos a pagar dos vidas Seguro Y viendo que no tiene Ninguna voladora en juego Vamos a meter Campanera Fantasma Campanera Fantasma De la Basílica Perdón Le hacemos descartar una carta Ganamos tres vidas Y así es una amenaza Para matar su Teferi El siguiente turno Bueno no lo mata Pero en dos ataques Ya me entendéis No veo cuánto Sí En dos ataques A ver Está pensando que descartarse Yo Bueno No sé lo que tiene en mano ¿Verdad? Pero quizás para la azul blanca De voladoras Gastar el tercer turno En jugar un Teferi No parece muy buena idea ¿No? Se ha descartado El propio Marenero Espectral Interesante La clave es que no te juegue Una Sephara Aunque Contra este mazo ¿A por quién irá? ¿En serio? ¿En serio? Porque se lo puedo subir a la mano Vuelvo a entrar en juego Y vuelvo a robar carta De hecho yo creo Creo que es lo que vamos a hacer ¿O es demasiado forzado? No quiero que robe muchas cartas Con eso Pero bueno Una carta sí la vamos a dejar robar Juego tierra girada Tenemos dos removals Muy buenos en mano ahora mismo Subimos el Teferi Tenemos bloqueador Si roba una carta Pues bueno Ha perdido el turno en ello Así que no es tan terrible Nos lo sube a la mano Vale gracias No es tan malo Vale O sea sí es cierto Que pierdes Tempo Porque tienes que volver a jugarlo Gastar mucho mana en ello Pero es ventaja de cartas Y la ventaja de cartas Siempre Siempre es bien recibida Vale aquí ya Ya está haciendo un all-in Interesante Qué pena que este mazo No lleve ni un solo Ni una sola ira de calla Yo creo que los suyos Hacer un poquito de limpieza Así que vamos a matar El águila Empiria Vamos a matar El marinero Espectral Vamos a jugar Tierra Girada Da igual la que juguemos Porque tenemos ahora mismo Mana de todos los colores Y bueno A ver si él decide conceder En algún momento Que vea que lo tiene muy complicado Es una cuestión De poquito a poco Ir obteniendo Ventaja de cartas En cada jugada Hasta que llegue un punto En el que él vea Que no tiene opción De ganar Vale vamos a Yo creo que es un buen momento Para jugar una campanera De estas De hecho incluso Podríamos jugar Pagar dos vidas Y jugar el segundo o el tercer Y subir esto a la mano Yo creo que no hace falta Nos vamos a quedar como estamos Pasamos turno Y ahora es cuando El oponente Debería conceder Porque la ventaja De cartas que hemos ido Obteniendo turno a turno Ha sido demasiado grande No podía recuperarse De esta ventaja De cartas Si se queda sin cartas En mano Le podemos subir esto A la mano Entra la basílica La campanera Fantasmal De la basílica En juego Y se tiene que descartar El propio reino carcelario Pero para ello Tiene que no tener cartas En mano Paluntomic No es mucho problema Tenemos 28 vidas Por cierto Vale, veis Ahora sí Juega el segundo Terferi Supongo que Con la única No, no roba carta Yo si hubiese sido él Quizás habría robado carta Vale Vamos a hacer una jugada Muy chula Una jugada muy chula Que es Jugar un Teferi Nos quedamos con este Y le subimos a la mano El encantamiento Con lo que robamos carta Entra la basílica Se descarta Del propio reino carcelario Jugamos maga Guardiana de elite Con la cual podemos bloquear Sus criaturas voladoras Sin ningún problema Robamos carta Y jugamos tierra girada Y ahora es cuando él concede Después de ver esto Ya no puede quedarse Cartas en mano Porque se las vamos a descartar Con la campanera Y tiene muy mal ataque Con magas guardianas de elite Que tenemos en juego Una y otra en mano Y además tenemos el veto de Dolby Por si hay cualquier cosa extraña Tiene 6 de maná Y podría llegar a jugar Una Sephara Desde la mano Si junta la séptima tierra Podría ser un problema Con la mano que tenemos Dado que no tenemos Trust me I have a plan Dice El Teferi lo tienes tú Claro A ver qué plan tienes Subiéndome de nuevo La campanera a la mano Dobbin Joder La verdad es que No está mal No está mal No podemos atacar a este Dobbin Bueno si haces eso Si podemos atacar a este Dobbin Vale Este ataque no tiene sentido Yo si fuese el Me quedaría bloqueando Para proteger al Dobbin Bloqueamos al 1-1 Y muere Y el Tomic nos mata al Teferi Vale Si amas al Teferi Tampoco es tan importante realmente Vale Este robo es muy bueno Voy a atacarlo primero Antes de que sepa lo que tenemos Y creo que es más peligroso El Dobbin Que cualquier otra cosa Se nos puede ir de las manos Vale Decide bloquear Creo que como digo Me preocupa el Dobbin Vamos a matar el Dobbin Con el furamiento de calla Voy a jugar otra voladora Que pueda bloquear Menos mal que concede Qué pesado Ya no iba a durar mucho más esto Yo creo Ya clavábamos 2 bichos por turno Y en 2-3 turnos Atacando ganábamos Pero se hace pesado a veces El mazo se hace largo De jugar partidas Me vamos a por la tercera y última Ganemos o perdamos Acaba esto Porque será O la tercera victoria O la segunda derrota Esta partida ha estado bastante bien Ha sido bonita Y ojo Que ha habido ciertos momentos En los que ha tenido alguna opción De incluso remontar el vuelo Nunca mejor dicho Cuando ha jugado ese Dobbin He dicho Uy cuidado Un Dobbin A ver si ahora me la acaba liando Pero no Es que habíamos obtenido Demasiada, demasiada ventaja Teníamos ya en mesa Un montón de tierras Y seguíamos teniendo cartas en mano Que todas hacían 2x1 Vamos a ver Esta mano está bastante bien Nos la vamos a quedar Tenemos disrupción Bueno, mucha disrupción Y ventaja de cartas Así que espero que sea suficiente Lo malo es que saliendo el ¿Qué queremos? ¿Azul negra? ¿O blanca negra? Da un poquito igual Podría haber jugado El Templo del Silencio Para adivinar Pero prefiero adivinar Más adelante Ahora mismo no necesito Nada nuevo Entonces prefiero adivinar Cuando realmente lo requiero Por eso no he jugado La de adivinar Se ha quedado con una tierra enderezada Y 4 cartas en mano Es bastante extraño Eso No sé si pagar 2 vidas Es buena idea Si lo es Lo va a ser Vamos a ver Que tiene en mano Y el siguiente turno No nos da para algo azul Pero si tenemos Para un pequeño Para un pequeño removal ¿Veis? Si era buena idea Esto Factor de riesgo No está mal Pero obviamente Vamos a quitar la chandra La campana de la basílica Está muy bien Pero voy a tener que tirar Para abajo Porque ya tenemos Maga o Guardián Adivirte en mano Y me gustaría poder robar Si tuviésemos la suerte De robar una tierra enderezada El siguiente turno Estaría muy bien Ya nos ha bajado a 13 Vale Tierra y factor de riesgo O sea que nos va a bajar a 9 A ver si no lo hace ahora Si nos deja enderezar Y le podemos hacer El veto de Dobin Que pena Que no se haya esperado Un turno Estoy por jugar La de ganar una vida Ojo a la chandra Que necesitamos Creo que va a haber Juego de ganar una vida Ahora Y si Podría haber jugado Templo del silencio Adivinar Para ver si me va Para la maga Guardián de élite Pero es que el siguiente turno Voy a jugar en algo A ciudad de detención Es que es mi tercer turno Y me quedan 10 vidas Y hemos ganado 2 Por el camino Voy a pulsar el control Que si no Se nos va a la prioridad Vale No, espérate Joder con el ¿Cuántas veces me va a pasar? Destruye la criatura de objetivo Vale Si, si Ya quitamos el control Ya está Vale Bueno Bajamos a 8 Pero seguimos vivos Uff Estoy súper tenso Esta partida va a ser muy complicada Tierras ya no queremos más Eso para abajo Alguacil de la detención Lo malo es que si roba tierra Si roba tierra Va a poder jugar la chandra Todavía tiene el factor de riesgo En el cementerio Creo que la vamos a tener que dejar robar Vale No ha robado tierra Pero ha robado la otra chandra Aquí el problema Es que no podemos jugar estos dos hechizos El siguiente turno Podría jugar el Teferi Simplemente por el mero hecho De poder tener el veto de Dovin Enderezado Es que como entre también esta chandra Es que hace dos puntos dentro de cualquier objetivo Nada, pero la jugada es esta Es obvio que tenemos que hacer esta jugada Intentar evitar que nos haga un solo daño más Y ganar algunas vidas Y robamos esa carta extra ¿Veis? En esta partida por ejemplo La ciudad de la Nicol Bolas Eso la queremos No va a ser muy buena La ciudad de la Nicol Bolas No atacamos Para poder chumbloquear Para poder bloquear Mejor dicho Chumbloquear es cuando Cuando tu criatura es pequeña La otra es grande Y la tuya o las Cuando la que bloquea es pequeña Y muere en el bloqueo Toma Te bloqueo con mi 1-1 A tu 8-8 Eso es un chumbloque ¿No? Que se suele decir Que lo digo muchas veces Y... Y tendría que hacer una especie De diccionario terminológico ¿No? Vale Aquí vamos a tener problemillas Porque después De armas 2-0 Es que nos hemos metido En un círculo vicioso En el que no podemos salir Tendría que haber quedado enderezado Para el de todobina Esto a lo mejor Puede ser Que desastre Que no sé incluso Si bloquear a la otra También con el agua De la detención Tenemos un pequeño problema Encima, eh Como nos la ha liado La verdad No, no, no puedo No puedo dejar que eso Se entreguen mejor también Quizás Sí, quizás Me tendría que haber quedado Con la enderezado De hacer veto de dobbina A esto Pero estamos en lo de siempre Bueno, venga La campanera Sí que está bastante mejor No sé a quién atacar La verdad La campanera está mejor Porque sí que aguanta El ataque de los 3-1 Ay, hemos girado las tierras De tal manera Que no nos ha quedado Azul-blanco Para el veto de dobbin No me lo puedo creer Esto ha sido el autotape El autotape Nos ha autotapeado Las tierras De una forma Que no nos ha venido Nada bien Bueno Tenemos que volver A hacer el bloqueo Aquí al token Lo malo es el factor De riesgo Que nos vamos a tener Que comer Ahí está Era bastante obvio Y le vamos a dejar robar Ah, esta partida La hemos perdido Pues es difícil Es difícil Que esa baraja Te gane Lo que pasa es que No juega la baraja De calamidad Normal y corriente De hecho No sé siquiera Si lleva la calamidad No la hemos llegado a ver El desfile de la calamidad Entonces En lugar de ser La versión típica De desfile de la calamidad Lleva más planeswalkers Y lleva esta cosa rara No sé por qué Lanzadagas este Nos va a ganar un mazo Que lleva lanzadagas Nada Tienes que bloquear Aquí Ya digo El autotape Nos ha fastidiado Porque no hemos podido Jugar en el veto de dobbin A su factor de riesgo Ha robado Dos millones de cartas Mira Lleva una de las cartas Del trono del Drain Que nadie está jugando La buena noticia Es que la vamos a poder Contrarrestar A ver No me gires mal Vale Azul O sea azul blanco Vale Bueno La campanera Ya es otra cosa Ganamos tres vidas Le descartamos una carta Bloquea mejor Que Que los Las magas guardianas de elite Que se nos han muerto Dos en los bloqueos Si robásemos Tira el siguiente turno Podemos hacer Teferi Subirnos a la mano La campanera Y volver a jugarla Y hay que contrarrestar esto Vamos a ver Que se descarta Y no sé si atacar Con algo Hace la atención A la A la Chandra Es que no le hacemos Casi nada Pero tampoco Voy a querer bloquear Supongo ¿No? Va Venga Vamos a hacer Podríamos ir atacando A esta A la Chandra Ya la habríamos bajado A dos Ahora que lo pienso Si También Pequeño cambio Habría Habría atacado A la Chandra Que tiene cuatro contores De alta La habríamos bajado A dos Sé que tampoco La habríamos matado Ni nada de eso Pero estaría más cerca De poder llegar a morir Bueno Un pequeño contercito Ah El que nos ha jugado No era el que tenía En el exilio No Esta ya Si que hemos perdido Es que nos baja Dos vidas Es que otra opción Habría sido Teferi Me sube la mano Al aguacil Y le quito La Chandra Que da más Dos más cero Ahora que pone Token Sería lo suyo ¿Verdad? A buenas horas Te estábamos esperando Hace años Pues tenemos que jugar La arena del distrito 1 Y yo creo que tengo que jugar El Teferi Y ahora ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos robar carta? ¿O subirlo? Voy a subirlo Este turno Para subirnos A la aguacilidad de atención El siguiente turno Yo creo Y volver a jugarlo Voy a darle más uno Y yo que sé Vamos a ver si esta Esta Esto nos da Tenemos que hacer doble block Por cierto Tenemos que bloquear A los dos tokens Ahí nos quedan dos vidas ¿Tiene algún hechizo En daño directo En el cementerio? No Lo digo porque con la Ah si La Chandra hace dos daños No me acordaba De la última habilidad De la Chandra Era directo No teníamos ya nada que hacer Bueno Lo hemos intentado No está mal juego Pues su baraja es interesante No es la típica baraja De desfile de la calamidad Pero Ha dado un buen resultado Con todas las chandras pequeñillas Muy interesante Muy interesante Bueno Ha estado bastante bien el vídeo Yo me lo he pasado muy bien jugándolo Y Nada Recordad que el día 24 6 de la tarde UTC más 2 Tenemos Directo con el trono del Drain En exclusiva Pero casi En adelanto Dos días antes de que salga oficialmente Así que espero veros allí Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego No 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 No